Salsa esa, que nosotros la hemos estudiado, sino que traemos cosas nuevas, propuestas nuevas y que al igual que la salsa albiana, la salsa romántica tiene espacio. Para mí es un orgullo presentar al más grande de los cigares, no al otro, el salsero, el cigano de la salsa, mi hermano. Bueno, gracias por esa presentación, inclusive hoy, que bueno, para mí es un verdadero placer estar aquí en Barranquilla de Colombia, desde Puerto Rico, ¿no?, llevando nuestra música. Estamos promocionando nuestros dos discos, porque son dos discos, ¿verdad?, y estamos aquí presentando nuestra respuesta musical. Así que, bueno, ¿qué le puedo decir? Muchísimamente agradecido por la atención de todos los... ¿Cómo se le dice al barranquillense, no? Los barranquilleros. Los barranquilleros. Perdón la ignorancia, pero, bueno, en Puerto Rico, ¿verdad?, no sabemos cómo se le dice a ustedes, pero no, pero, ¿verdad?, me siento muy agradecido con los colombianos. El trato ha sido genial, maravilloso, no me puedo olvidar de todo. Gracias a don Carlos por estar aquí y su señora esposa. Muy agradecido, como decía don Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Pero, la verdad que sí, por su presencia. Así que, nada, bueno, aquí, pues, lo dejamos con la grata compañía de agudir su coco para que vean lo que estamos haciendo por ahí, al lado de la cosita. ¡Somos ahí bien, chicos! ¡Venga, güey!